Yo la sigo enamorando, regalando, esto te ha comprando Tú te mapita que eres, ahora nos estamos alejando Nos estamos creyendo, nos estamos volando Esto es solo lo que prefieres Si es tolo, dime dónde estás Debo chingarte, voy a levantarte Déjate llevar a pagar celulares Y si estás conmigo, no te... Solo díjate Solo díjate No te olvides, le ponte pa' mí Follow me, do the life for me Recapiado No te olvides, le ponte pa' mí Tô rotando a dreta, neviva de capição De puta caniá, não chega a forradão Menos de um minuto, porque eu deim para o céu Continúa por cá, porcusa seu poder ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.